Hola mis perros, Omar Burgoyne de la Policía Ministerial. Mucho gusto, recuerdo, abrazo, le damos. Le damos una denuncia. ¿Una denuncia? Ajá. ¿Y de parte de quién? De parte del consorcio Dos Santos. Ajá. Ok, ¿y qué procede? Le voy a dar un citatorio a usted. Ok. Para que vaya a declarar sobre este asunto. Ok. Ya el Ministerio Público va a haber que elevar todos los detalles. Ajá. En el citatorio. Muy bien. ¿No me deja algún oficio de copia ahorita para saber qué es eso? No, de hecho pues nada más traigo lo original. Ajá. Nada más me entregan lo original a mí. Yo entrego sus datos allá, se le gira el citatorio. Ajá. Y ahí es donde va a rendir su declaración. Ah, muy bien. Sobre el asunto, el problema que tiene con el consorcio, con usted. Ah, sí. De hecho son varias personas que andamos buscando. Aunque no me deja copia, ¿la puedo leer? No, no se la puedo entregar. No, 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 que no me la deje, pero la puedo leer y se la devuelvo aquí ahorita. Nada más para leer. Sí, pues si quieres se la leo yo. Sí, pues no. No, 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 no. No tiene mucho caso esto porque usted va a dar sus puntos allá y el Ministerio Público es el que va a dictaminar lo que procede a nosotros. Nada más nosotros venimos a informarles y que le vaya un citatorio. ¿Me va a llegar entonces aquí un citatorio? Sí, aquí es su domicilio. Correcto. De hecho está el video, está en video toda la situación de esa, ¿no? ¿Cuál? Sí, lo sé. De la comisión del plantón, no sé. Ah, pues a eso me dedico. Sí, pues de hecho está el video. Llevo tres meses haciendo video precisamente de esa situación. Yo sé que esto es una táctica de intimidación de la empresa, nada más para tratar de que la gente no haga pública su opinión. O sea, como usted sabe, cualquiera está en su derecho de demandar. Ah, no, sí, por eso. Por eso no va a proceder su demanda, yo entiendo. Porque no estamos ni invadiendo, ni desposeyendo, ni despojando a nadie. Pero, pues es las tácticas que ellos implementan, lo sabemos. Y no nos van a intimidar. Y no porque ella sea extranjera también la van a intimidar. O a la señora Lisa Jackson o al señor Peter Buck. Ya le están sacando periodicazos. ¿Y si le va a perjudicar y va a hacer cosa de una cuestión legal que infringió usted una ley? No, no hemos infringido nada. Entonces no pasa nada. Pero no quiero perjudicar en el sentido de que tenga temor de que se tenga que ir del país o que le estén intimidando para que no tenga una voz. Ok, gracias. Gracias, gracias oficial. Buenas tardes. Así es esto.